Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 49 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Halit, él está reunido en su estudio con Serim y le dice que considera que Lila debería quedarse con ella por unos días. Serim preocupada le pregunta si pasó algo y Halit responde que no. Simplemente ella ha estado molesta desde que se fue Erim y cree que es lo mejor. Serah está con su esposo y Lila se siente un poco sola. Serim le dice que deberían preguntarle primero a su hija, ya que si le preguntan no cree que ella esté de acuerdo. Halit le dice que pueden preguntarle, pero además piensa que deberían dejar que salga nuevamente con Emir, así no estaría tanto tiempo encerrada en casa. Serim no puede creer lo que Halit le está pidiendo y solo se queda en silencio. Ellos piden que Lila vaya al estudio y Halit le pregunta si quiere quedarse unos días con su madre. Lila pregunta si acaso quieren deshacerse de ella y sus padres responden que no es así. Simplemente creen que un cambio de ambiente le haría bien. Lila finalmente acepta y Halit le dice que quiere hablar con el joven que era su novio Emir. Lila se sorprende pero dice que está bien. Al mismo tiempo Dundar y Zeynep van camino a la cena familiar para anunciar su compromiso. Dundar la toma de la mano y le dice que está emocionado pero él también tiene una familia a la que por cierto no le ha contado nada. Entonces quisiera presentarla con ellos lo más pronto posible. Zeynep dice que no hay problema. Alihan ya está en casa de Halit y le pide que hable en un momento a solas. Él le dice que no ha podido olvidar el asunto del reloj y le pregunta ¿quién fue la persona que se lo dio? Halit responde que fue la esposa de Tunkar, Nebra. Alihan dice que quiere hablar con ella. Cree que aún faltan cosas por discutir. Quiere saber la verdad y poder darle un fin a ese tema. Halit dice que la llamará para saber si está de acuerdo. Alihan le agradece. Pocos minutos después Zeynep y Dundar llegan. Todos los saludan y antes de pasar a la mesa, Yildiz les pide a todos que esperen un momento pues anunciará una gran noticia. Ella toma las manos de los dos y anuncia que su hermana y Dundar unirán sus vidas en matrimonio. Nadie lo puede creer y se quedan en silencio siendo Yildiz la única que aplaude. Dundar toma una sortija y la pone en el dedo de Zeynep. Alihan la mira y le pregunta si no piensa decir nada al respecto. Zeynep dice que al fin ha encontrado a alguien que la hace feliz y que sobre todo la respeta por lo que disfruta de este momento. Alihan no lo soporta y sale corriendo de casa. Halit y Serim van detrás de él pero Alihan les pide que lo dejen ir. Quiere estar solo. Todos pasan a la mesa y Halit no tiene otra opción que felicitarlos por su compromiso. La cena es un poco incómoda. Al día siguiente, antes de salir a trabajar, Halit se da cuenta de que su esposa ha recibido unas flores. Ella mira la tarjeta y Halit molesto le pregunta quién se las envió. Luego le quita la tarjeta y se da cuenta que las ha enviado al entrenador Alper del gimnasio. Yildiz le explica que no sabe por qué se las ha enviado y Halit le prohíbe regresar a ese lugar, pues parece que ese hombre no sabe ella con quién está casada. Yildiz solo dice que está bien y está segura de que alguien le puso esa trampa. Ella llama al Per y le pregunta por qué le envió flores. El entrenador contesta que no fue él y le pregunta si la espera para su clase. Yildiz le dice que no y que de hecho no puede volver. Alper llama a Caner para avisarle esto. Tendrán que cambiar el plan. Yildiz va a la habitación de Kemal y le dice que sabe que fue él quien envió las flores para molestarla. Kemal ríe y dice que es cierto, pues sabe que todo lo hace para hacerlo enojar y no permitirá que siga pasando. Yildiz lo amenaza con que la deje en paz o se encargará de que se vaya de esa casa. Kemal le dice que eso es imposible. Esa familia ya lo ha aceptado y no se irá. Por otro lado, vemos que Alihan llega al negocio de Dundar y toma asiento. Dundar le dice que se ha ido para discutir sobre lo que está pasando con Zeynep. Fue ella misma quien tomó la decisión y nunca hubiera aceptado si ella estuviera en una relación. Alihan responde que lo sabe, pero quien debe comprender algo allí es él. Que todo lo que está pasando es debido al orgullo. Ella no lo quiere y si se casa pensando que cambiará de opinión, entonces comete un gran error. Dundar molesto le pregunta si ha ido para darle consejos de pareja y Alihan responde que no. Solo ha ido para que reconsidere su matrimonio ya que si sigue así va a tener serias dificultades. Él se va. Después de reunirse con Yildiz y que ésta le contara lo que Alihan le dijo a Dundar en la mañana, Zeynep sale furiosa hacia la oficina de Alihan. Ella entra y le reclama por haber ido a ver a su prometido y haberle dicho cosas molestas. Alihan solo responde que no debería engañarse a sí misma haciendo ese tipo de tonterías. La conoce muy bien. Él alza su voz y le dice que no es normal que quiera casarse con el primer hombre que conoció solo para vengarse. Zeynep le responde enojada que él hizo exactamente lo mismo. Además, ya sabe lo que hizo para olvidar el trastorno que tenía. Alihan se da cuenta de que Zeynep ha visto las fotos de él con Ender en la cama. Zeynep sale rápidamente de la oficina. Alihan se siente realmente mal y comienza a creer que Zeynep lo ha dejado de querer. Hakann se ha dado cuenta de esto y le pide a Zeynep que tenga cuidado con hablar del trauma de Alihan sin importancia. Zeynep sabe que no actuó bien y regresa a la oficina de Alihan para pedirle disculpas. Sabe que no debió mencionar su trauma, pero eso no cambia el hecho de que esté molesta. Alihan solo responde que de ahora en adelante respetará sus decisiones. Zeynep dice que está bien y se va. En la noche, Alihan se reúne con Nebra. Él le da sus condolencias y después de ordenar comida, Nebra le pide que le pregunte lo que quiera. Alihan le dice que es un tema complicado, pero no sabe si estaba enterada de algo que tuvieron su esposo Tunkar y la madre de él, Fusun. Nebra responde que lo supo desde el principio. Ella no hizo nada porque en ese momento no tenía los recursos para estar sola y la economía ya estaba en crisis. Dependía de su esposo por lo que solo cayó y esperó a que él la olvidara. Alihan le pregunta qué fue lo que hizo cuando se enteró que Tunkar estaba enamorado de otra. Nebra contesta que fue difícil, pero solo intentó ignorarlo. Alihan le pregunta si su padre Tariq lo supo y Nebra dice que no. A Tariq solo le importaba su trabajo, por lo que nunca se enteró ni lo sospechó. Alihan le comenta lo que él vio cuando era niño y lo difícil que fue crecer odiando a su madre. Nebra le pide que deje el pasado atrás y que perdone a su madre. Fusun dejó su relación con Tunkar por su hijo. Lo puso primero antes que a esa relación. Alihan se queda pensando intentando asimilar todo esto. Por su parte, Halit y Yildiz llegan a un club en donde también están Sera y Kemal. Halit les pide un momento para saludar a un conocido y Kemal aprovecha para bailar con su esposa y molestar a Yildiz. Ella se queda sola en la mesa y un joven se acerca a ella para coquetearle. Al ver esto, Kemal no lo soporta y estalla de ira y celos. Él deja a Sera. Toma a este hombre y lo golpea exigiendo que no se acerque a ella. El hombre se va. Sera y Yildiz quedan sorprendidas. Al día siguiente, Halit se reúne con Kemal y Sera para llamarle la atención por lo sucedido en el club. Afortunadamente, nadie ha sospechado nada y Halit solo le pide que se controle si va a salir. Vemos que en Bursa hay un hombre que sale de prisión. Este hombre se llama Mustafa y él dice que por fin podrá seguir con su vida. Mustafa camina hasta llegar al negocio de un amigo y lo primero que le pregunta es en dónde está Asuman. El hombre responde que lo último que supo es que Asuman se mudó a un apartamento lujoso y puede pedirle la dirección al hombre de bienes raíces. Mustafa lo hace. La escena cambia a Yildiz. Ella llega a la oficina de Halit después de haber hablado con Dundar, quien le dio unas fotos de Ender y Kemal reunidos. Yildiz le muestra estas fotos a su esposo y le dice que puede que Kemal esté trabajando para Ender y su plan, que es el que se casara con Sera, seguro lleva información de la casa. Halit le cree y pide que Kemal vaya a su oficina. Cuando Kemal llega, Halit le pregunta por qué estaba reunido con Ender. Kemal ya tenía todo preparado y responde que Ender lo citó para preguntarle si estaba interesado en comprarle sus acciones de la empresa. Halit se deja convencer y solo le dice que espera no volverlo a ver cerca de ella. Es el esposo de su hija y debe elegir de qué lado está. Kemal dice que entiende, se despide y se va. El capítulo termina con Asuman. Ella abre la puerta de su apartamento y se pone muy pálida al ver a Mustafa. Él entra y Asuman comienza a correr pidiendo ayuda. Mustafa la toma del cuello y le ordena que haga silencio. Ha ido para terminar lo que no alcanzó. Él exige que le diga en dónde está su hija Yildiz y en dónde está esa otra joven Zeynep que no resultó ser su hija, sino que la tuvo con otro hombre. Mustafa jura que las matará a ella y a Zeynep y solo se quedará con su hija Yildiz. Asuman asustada le dice en dónde están sus hijas y le pide que no le haga daño. Mustafa le dice que lo único que necesita en este momento es dinero. Asuman le dice que venderá ese apartamento y le dará todo el dinero si quiere. Mustafa está de acuerdo. Vemos que Yildiz y Zeynep son solo hermanas de madre, no de padre. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. 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 Gracias.